Hola, soy Leo, estás en el E-TECNIT ¿De qué toca hablar hoy? Pues hoy toca hablar del vuelo de este JJRC H20 Mini Así que nada, vamos con el vídeo Hola a todos, soy Leo, estás en el E-TECNIT ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar del vuelo de este JJRC H20 Mini Este dron, Pocket Drone, que podemos llevar a cualquier parte en nuestro mando de control Tanto a él como sus baterías Ya veis que nos trae dos baterías que aparte podemos en esta ranurita ir cargándolos según estamos volando Una cosa bastante buena, aparte lo de las dos baterías ya está increíble Una batería de 3,7 voltios, 120 miliamperios Que nos da un tiempo de vuelo de unos 5 minutitos Por ahí más o menos, depende como le volemos Vamos a conectar la batería Este dron tiene botón de encendido y apagado Encendemos el mando ¿De acuerdo? Vamos a encender el dron, que lo tiene aquí Yo digo, estética brutal O sea, todos los que os guste el H20 Este os va a volver locos Porque es una mini versión del H20 Estiz arriba, estiz abajo Dron sincronizado Vamos a ponerlo en modo 3 de velocidad directamente Pues aquí, la verdad, hoy hace un poquito de aire Y a ver qué podemos hacer Bueno, lo que pasa es que es una locura Volar este canijo por las... Bueno, ya estáis viendo el giro sobre su eje Impresionante Vamos a ponerle en modo 2 Porque si no, prácticamente es imposible Controlarle cuando te lias a dar vueltas Porque es una verdadera locura las vueltas que da Un flip A ver si conseguimos hacérselo Ahí le tenemos Y es impresionante Qué chiquitito Qué bonito Este JJRC H20 Mini Bueno, ahí estáis viendo cómo se comporta Tener cuidado porque es muy pequeño Y como se os caiga a los yerbajos A ver quién es el guapo que lo encuentra Bueno, ahí viene Ya lo estáis viendo Y realmente increíble cómo se comporta, de verdad Para lo pequeño que es Se comporta increíble Iba a probar el modo Hellless El Key Retune Ya lo probé en el anterior vídeo Y hoy, como hace un poquito de aire Lo que os digo La verdad que lo vamos a dejar sin probar Porque si no, nos vamos a quedar sin enano Porque esto parece una mosca Y como se nos caiga en la hierba A ver quién es el guapo que lo encuentra Vamos a hacer otro flip Ahí le tenemos Increíble, de verdad Qué bien recupera altura Otro flip Bueno, ahí veis Con los flips no pierde prácticamente altura Pero cuando cortamos motores Recupera increíblemente bien Ahí le veis Hemos cortado motores arriba Y le hemos estampado por hacer el cabra Bueno, tampoco os paséis haciendo el cabra Además le tengo en modo 2 Porque ya os digo que hoy hace un poquito de aire Y en el modo 3 Es casi imposible controlarle la cabeza A ver si consigo Lo voy a poner en modo 3 Y le vamos a dar unas vueltecitas Para que veáis Qué locura A ver quién es el guapo que controla esto O sea, increíble de verdad Este pequeñajo Vamos a hacer aquí el Hollywood O sea, es increíble Lo rápido que llega a ser este enano O sea, llevarla a la parte delantera Porque le tengo todo el rato en la trasera Y me da el sol Y no se ve nada Bueno, aquí lo estoy volando Delante de mi cara Y ya veis Qué respuesta Tiene al mando de control La velocidad que tiene Lo chiquitito que es Lo vamos a mandar al quinto carajo Y espérate que lo encontremos Soy muy bestia volando Ya me conocéis Y es increíble, de verdad Otro flip Delante nuestra Y nos estampamos con él Bueno, increíble este pequeñajo De verdad que es una gozada Poder volarlo O sea, vais a alucinar Los que ya tengáis el H20 normal Esto es una flipada De verdad O sea, el interior increíble Ya sabéis que tiene aparte Unas pequeñas protecciones Que le podemos poner Muy parecidas a las del H20 normal Y ya veis Como se comporta Incluso con aire O sea Increíble lo bien que vuela De verdad De verdad que está Impresionante este canijo De nada Yo creo que ya Vamos a esperar Que se gaste la batería Vamos a hablar un poquito Vamos a ver Vamos a esperar Bueno Pues ya nos hemos quedado sin batería Pero yo creo que hasta aquí llega de sobra el vuelo No voy a ponerle la otra Yo creo que habéis podido ver lo bien que lucha contra el aire El pequeñito dron este Impresionante el diseño La estabilidad que tiene Y lo bien que se vuela este dron Que en modo 3 El giro sobre su eje es prácticamente imposible de controlar Ya habéis visto lo que hace Y ya se hace un poquito más complicado volarlo en exterior El interior al final es una locura Y os lo pasaréis increíblemente con él Así que nada ya sabes Suscríbete al canal para estar atento A todas las novedades en el mundo del RC Y los drones Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta un próximo vídeo compañeros